Bueno, creo que ha sido una gira en efecto muy positiva. Estoy muy contento. La organización de la gira permitió que cubriera los dos objetivos principales de la misma, el comercial y el diplomático, aunque siendo una visita muy corta, sabíamos que en Washington no íbamos a poder visitar como corresponde al gobierno de los Estados Unidos, cosa que quedará para una nueva ocasión. Pero el objetivo principal era dejar absolutamente claro que Costa Rica sigue siendo un país atractivo para la inversión extranjera directa, que el gobierno entiende que este es parte del esfuerzo que se tiene que realizar en aras de conseguir más y mejores empleos para las y los costarricenses, que junto con la reivindicación de los mercados internos, las inversiones son muy importantes para crear un ambiente adecuado para que muchos de nuestros graduados, tanto en las escuelas técnicas como en las universidades tengan la oportunidad de convertirse en una parte de esa extraordinaria mano de obra que tenemos que atrae a inversionistas. Ha sido muy bueno constatar el buen momento por el que pasa Costa Rica. Se nos mira con respeto, se nos mira como un lugar que ofrece oportunidades para las empresas y desde ese punto de vista creo que estamos listos para no solamente avanzar en la lógica de más y mejores empleos por vía de la inversión extranjera, sino también de luchar en contra de la pobreza y utilizar los recursos de una economía más vibrante, una economía más conectada con el mundo para resolver algunos de los problemas acuciantes que tenemos en el ámbito social.